de las noticias económicas que llama la atención es en la instrucción del gobierno nacional a la agencia nacional de hidrocarburos que pasará ahora a llamarse agencia nacional de energía su principal tarea será impulsar aún más el desarrollo de proyectos de energías renovables sin embargo seguirá con la explotación petrolera con instrucción directa del presidente de la república gustavo petro en el corto tiempo la agencia nacional de hidrocarburos se convertirá en la agencia nacional de energía para fortalecer el desarrollo de proyectos de energía renovable sin dejar de lado la operación petrolera necesitamos todo el capital humano dispuesto a trabajar por la transición energética necesitamos a los ingenieros ingenieras eléctricas geólogos geólogas a todo el equipo profesional de ciencias de la tierra para este gran propósito que es el propósito y el reto de la humanidad la nueva entidad surge la fusión entre la agencia nacional de hidrocarburos y el ipse en una tarea que se viene gestando desde el 2023 en el ministerio de minas y energía cuando expidió la resolución 4234 para que impulse y promocione el desarrollo de hidrógeno blanco la generación geotérmica la generación eólica la generación solar y la captura almacenamiento y uso de carbono haber logrado la transformación con una mayor participación de las energías renovables para eso hemos dispuesto de un plan que se llama plan 6 gigavatios para transformar la matriz pero también una meta que tenemos es mejorar la eficiencia en la exploración y aquí sobre todo con el sector gas es importante señalarlo yo lo dije desde el primer día que llegué a este cargo la exploración en colombia se mantiene sin embargo la creación de la agencia nacional de energía no ha sido bien recibida por varios sectores del país como son los órganos de control la modificación del objeto social y de las funciones de la agencia nacional de hidrocarburos dejarla como agencia de energía renovable y limpias puede terminar podría terminar con un debilitamiento institucional de la línea de exploración en esa entidad marchitando de alguna manera el sector de hidrocarburos incluyendo lógicamente el gas ahí nos preocupa ver que posiblemente el gobierno nacional compromete cada vez más las instituciones las capacidades institucionales necesarias para promover el aprovechamiento energético de nuestros hidrocarburos en especial el gas que han sido y seguirán siendo todavía por mucho tiempo fundamentales para dar respaldo y confiabilidad a nuestra matriz energética para el sector petrolero del país la creación de la agencia nacional de energía deja más dudas que virtudes más en el impulso de esta industria que no tiene la vida que el mundo en la universidad que el mundo se hacesse de la ligera empresas agencia nacional de la agencia nacional de la esa edad de la academia